Hola, muy buenas. Hoy viernes hemos amanecido con intervalos nubosos sin descartar la probabilidad de precipitaciones, pero que serán de forma muy débil y escasas. ¿Qué tenemos de cara mañana, sábado y al fin de semana? Vamos a verlo porque os traigo muy buenas noticias. Como podemos ver, lucía el sol en prácticamente toda la provincia. Ya era hora después de los días tan inestables que hemos tenido. Pero cuidado con las temperaturas. A lo largo del día y de la mañana tendremos los termómetros que rozarán los 10 grados. Son temperaturas bastante agradables. Pero como podemos ver, por la tarde, a la caída del sol sobre todo y por la noche, los termómetros descenderán hasta los 0 grados menos 1 y en muchos municipios llegarán los menos 2 grados. ¿Esto qué quiere decir? Que habrá heladas nocturnas y a primera hora de la mañana. El viento soplará con un componente norte, con lo cual hará más frío del que marcan los termómetros. ¿Y qué tenemos de cara al domingo y al comienzo de la semana? Pues vamos a verlo a continuación en el gráfico. Como podemos ver, el sol se mantiene, pero vendrán nubes, pero se dan de forma muy débil, sin probabilidad de precipitaciones. Y las temperaturas se mantienen en 9 y 10 grados de máxima y en 0 y menos 2 grados de mínima. Así que ya saben, a disfrutar del sol el fin de semana. Hasta aquí el tiempo de hoy. Muchas gracias.